Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera lección del primer módulo del curso de introducción a la epistemología de las ciencias sociales. En la lección anterior hacíamos una presentación de qué es la epistemología y de su función respecto de la ciencia. Ahora expondremos cuáles son los principales temas epistemológicos en relación a la ciencia, los cuales giran en torno a las tres cuestiones siguientes. ¿Qué es conocer? ¿Y qué es conocimiento? ¿Y cuándo lo es? ¿Y cuándo no? ¿Y en qué grado lo es? Es decir, su validez. Sobre estas tres cuestiones, los diversos estilos epistemológicos que existen ofrecen orientaciones sobre una serie diversa y compleja de temas que luego se trasladan a la metodología. Por ejemplo, una cuestión preliminar es la de la demarcación entre diversas formas de conocimiento, por ejemplo, entre el conocimiento y la ignorancia, entre el conocimiento y el error o entre el conocimiento científico y el no científico. En lo que aquí nos concierne, una distinción básica es entre el conocimiento científico y el no científico, por ejemplo, en relación al conocimiento ordinario o las pre-nociones. Una segunda cuestión epistemológica versaría sobre la existencia de las cosas o entidades de las que hablamos o a las que nos referimos con los conceptos y las categorías científicas. Por ejemplo, ¿existen las clases sociales? ¿Existe el género? ¿Existe el patriarcado? ¿Existe la familia? Una tercera cuestión sería sobre la relación entre el conocimiento teórico producido y la realidad, es decir, sobre el realismo de las teorías. Por ejemplo, en el caso de la educación, la verdad de la teoría de la reproducción social. Estas dos cuestiones se sitúan en el debate epistemológico entre el realismo y el antirrealismo. Una cuarta cuestión concierne a la naturaleza del objeto y a la autonomía e independencia o no del sujeto investigador o investigadora respecto del objeto. Por ejemplo, Durkheim planteó como presupuesto epistémico la posibilidad de la exterioridad del objeto de conocimiento respecto del investigador o investigadora, aunque aquel o aquella forme inevitablemente parte de la realidad estudiada. No nos podemos salir de la realidad social o natural para estudiarlas. No existe ese lugar. Sin embargo, estas cuestiones suelen ocupar y preocupar más a los filósofos y a filósofas que a científicos y a científicas. De hecho, raramente son explicitadas por los propios científicos y científicas en sus trabajos y, en todo caso, hay que intuirlas. Son otras las cuestiones epistemológicas que están presentes de modo más explícito y visible en la práctica investigadora y en los planteamientos metodológicos, que son las que mencionaremos a continuación y que concierne en aspectos de diferente índole, como son la ontológica, lógica, metodológica, semántica, lingüística y epistemológica propiamente. Las cuales se pueden ver como si estuvieran girando alrededor de diversas formas de un centro clave, lo general y lo particular, ya que están conectadas entre sí, aunque de un modo complejo y no lineal. En primer lugar, podemos hablar de la cuestión analítico, en el sentido de pequeño, dividido, partido, atómico y sintético, unido, relacionado, que se visibiliza tanto en las preferencias políticas por un tipo de lenguaje o conceptualización más pegada al lenguaje observacional o bien más cerca del lenguaje de la teoría, pero también a un lenguaje claro y poco ambiguo. Lo primero estaría conectado con la derivación entre la base empírica, lo analítico, y la teoría, lo sintético. En relación con ello está la división entre lo concreto y lo abstracto, tanto en el predominio de lo empírico como de lo teórico, pero también en la consideración de cuál de los dos es lo más real o lo real. En tercer lugar está la elección entre lo particular y lo general, referido, en este caso, a la dirección de los procesos lógicos de validación entre argumentos y enunciados, es decir, entre datos y conclusiones. Dicho de otra manera, sobre la posibilidad y la dirección lógica de la validación o la prueba, encontrándonos opciones básicas como son la inducción, la deducción o la abducción. Podemos decir que estamos considerando aquí el papel probatorio de la observación y del dato respecto de la teoría y de la teoría respecto del dato. En cuarto lugar, la elección entre lo particular y lo universal, que también la encontramos en la orientación bien hacia el caso o bien hacia el conjunto, en el sentido de buscar o no la existencia de regularidades sobre las que se pueden hacer ciertas generalizaciones basadas en los individuos o los casos. En quinto lugar, podemos hablar de lo simple y lo complejo en el sentido de elección de objetivos, objetos o procesos de mayor o menor amplitud y alcance, más acotados o menos, así como en sus relaciones, modelos y procesos. Finalmente, desde el punto de vista metodológico, podemos introducir la preferencia por explicar desde el conjunto, el todo, o bien desde los elementos o las partes que conforman aquel. Con esto, damos por terminada esta tercera lección del primer módulo y damos paso a la última, en la que trataremos de los estilos epistemológicos más generales que podemos encontrar a la hora de hacer ciencia en las ciencias sociales y que adoptan diferentes posiciones respecto de estas seis cuestiones que acabamos de mencionar, o que incluso consideran que este abordaje analítico y dicotómico sustenta un determinado tipo de supuestos metafísicos que constituyen a la ciencia y que habría que superar.